Yo tengo preparado algo sobre los informes secretos, pero es más como chisme que como trabajo académico. O sea, yo tuve el privilegio de ser alumna de Carlos Montemayor en sus seminarios aquí en Cilento. Entonces hemos compartido, por supuesto, los seminarios, pero además, como cumplió unos años más o menos en la misma fecha, nos juntábamos todos los del seminario y invitábamos siempre a Carlos Montemayor para festejar juntos. Entonces a Susana también le ha tocado, ¿no es cierto?, las primeras veces, las últimas veces de compartir junto con nosotros. Entonces, si se aguantan mientras sale el pastel, rápidamente les platico algo sobre un libro que les recomiendo mucho, que les recomiendo mucho, que es Los informes secretos. Y es un libro así como muy raro, cuando se ha prendido como novela, pero el que yo tengo al menos publicado en 1999, 1999 por la editorial Mortis. Pero creo que hay como otros cinco. Ese fue el primero. Sí, ese fue el primero, pero hubo, hubo, fue invitado después. O sea, quiero decir, no sé en qué editorial lo vayan a conseguir, pero le recomiendo de leerlo. Y ahí hay un personaje, que bueno, podemos llamar informante, que escribe el reporte, pero día por un día, todos los días, desde el 23 de febrero, al 17 de agosto. No dice el año, pero por lo que luego se lee, podemos suponer que fue precisamente el 1994, el año del levantamiento de San Francisco. Entonces, este famoso informante escribe, quién sabe a quién, no sabemos todavía a quién, o sea, no lo sabemos nunca en el curso del libro, en realidad no lo dice, pero escribe a propósito de un personaje misterioso que llama el objetivo. Entonces, el objetivo hizo esto, el objetivo hizo lo otro, el objetivo tiene ahí unos documentos sobre esto, sobre lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, a través de esto, va reconstruyendo, lo que se me hace interesante, porque va reconstruyendo, bueno, o sea, los reportes abarcan como dos tiempos. Uno, que es el tiempo en el que se elaboran estos reportes día con día. O sea, que le checan al dato, el dato, precisamente al famoso objetivo. Pero, a través de los documentos, del objetivo, a los que tiene acceso un infiltrado, está ahí el agente, o nuestro elemento, lo llaman nuestro elemento. Entonces, este le explica todos los documentos, las microfilms, todo el material que tenía ahí. Y a través de esto, entonces, lo que hace es, este, como reconstruir eventos políticos que datan de los sexenios de Miguel Alemán y Luis Cortines. Y que son bien significativos y que, con suerte, bueno, en la escuela, al menos ciertamente no se habla de ellos, pero ahí empiezan los, ustedes lo saben, el rollo de todo el acceso al poder, quiero decir, la victoria electoral del general Enríquez y que finalmente le pintó un violino, se lo pintó un violino, hace una matazón terrible que dice que se puede asemejar a la del 2 de octubre, no, nunca se sabe. Como siempre en este país nadie sabe, nadie supo, entonces no se sabe cuánta gente mataron, no, pero, este, finalmente es cuando, cuando llega al, a poder, ese, Luis Cortines, no. Pero lo mismo sucedió finalmente con el general Mújica, con el general Mújica también ganó y aquí, francamente, hace mal papel, este, inclusive al general Hárganas, porque, porque está apuñando a Miracamacho cuando, cuando la verdad, este, no era, no era, no era el caso, y no se lo merecía, además, no, ya, ya ganando realmente, ¿no? Entonces, quiero decir, la historia se repite y poder verles por estos tiempos como que nos permite que hay un hilo conductor en nuestra historia, un espel de hechizo, de, 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 de pulsión, de repetición, de cosas que siguen sucediendo, que se siguen dando y que, y que, y que todo el mundo sabemos que no está bien, pero, oye, parece que no hemos encontrado el modo de romper con eso y yo creo que nunca lo encontraremos mientras no recuperemos la memoria, la memoria de todo eso y la conciencia también de nuestro, de nuestro presente, no solo la memoria de él. Pero, vaya, ¿por qué les quiero hablar de esto? Este, ahí, ahí me pregunté, bueno, pero ¿quién es el objetivo? Porque, como que, este tipo se me hace conocida, como que empezó a entrarme la suspicación, ¿no? Este, y por otro lado, bueno, ¿a quién iban dirigidos? ¿A quién iban dirigidos todos esos reportes, no? Entonces, bueno, no quiero aburrirlos, no quiero aburrirlos, yo sé que ya están cansados, yo creo que nos fuimos grandes, ya están los indigestados de tanta, de tanta información y, por supuesto, que pongan los Montemayor, esto pasa, tenemos para tanto, porque además le dio batería a muchas cosas, no solo a este, a este campo, el campo político, pues, si no sabemos la poesía, etcétera, etcétera, lo que ya los demás han estado, han estado comentando. Pero yo dije, bueno, pues, este objetivo, por ejemplo, a la profesora le gustaba, le gustaba el whisky, le gustaba comer bien, hasta el año. Estaba muy relacionado y sobre todo, sobre todo, les digo que no les quiero, les... Claro, así se está bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero si no vas a decir que ya era, o nomás no vas a... ¿Quién está? Si se corta bien y se aguarda hasta el final, ya está así. ¿No? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que pasa? Ah, no, lo que pasa es que no está rojo, por eso no lo veo. Bueno, la cosa es que quería nada más leerle dos o tres cachitos que me hicieron pensar justamente que... O sea, que estaban relacionados con los... Esas novelas de las que hemos hablado hablando hoy. Entonces, estaba la relación con el grupo que hizo el asalto a cuartel Madera, por ejemplo. Dije, ¿a qué casualidad, no? Todos estos informes que tenían, las entrevistas, etcétera, etcétera. Y luego, este, hablaba justamente de todo lo que pasaba en Guerrero, lo de Lucio Cabaña y demás. ¿Eso se toma? ¿Sí? ¿No es para que la panes, no? ¿Verdad? No, si aquí tengo las disbelitas, la bolsa, sí. Ajá. Gracias. Perdón. Este, que claramente tenía que ver entonces con qué, pues guerra en el paraíso. O sea, que en este texto, poco a poco van saliendo justamente la información relativa a los libros que Carlos Montemayor ha escrito sobre este tema, sobre las luchas sociales, ¿no? Este, y hay, bueno, la fuga, que es otra, como decían, otra, la trilogía precisamente que tiene que ver con la asalto a cuartel Madera, ¿no? Este, y luego empieza la información sobre Chiapas, estos fenómenos, la información sobre Chiapas, entre otras cosas, bueno, actualmente tiene que ver con el libro de Chiapas, la rebelión indígena de México, que es el tema que precisamente estuvo comentando Gilberto López y Rivas, ¿no? Pero lo interesante es que ahí, además, resulta que él tenía o tuvo acceso a la información militar, súper secreta, ¿no? Militar, este, y pero la tuvo de una, el ejército vaya, se estaba ya preparando antes del levantamiento zapatista. O sea, que la agresión iba a ser antes, que era lo que Carlos Montemayor decía, no es cierto que el ejército interviene después de que la gente se alborote, etc., para castigarlos, en fin, para nada. Al contrario, esto es previa, la violencia del Estado es previa, es anterior a, eventualmente, los movimientos de rebeldía o violencia civil, ¿de acuerdo? O sea, cuando la gente ya no encuentra otra manera, es cuando finalmente, pues, recubre a las salas. Porque no hay, no hay posibilidad realmente de manejar las cosas de otro modo. Y ahí hay comentarios también, muy claro, hay partes que son claramente, claramente, son, es lo que Carlos Montemayor pensaba, que ya tenía en otros libros, y que vuelve a poner aquí en informes, en informes secretos. Pero está una cosa, claro, muy camuflajeada. Este famoso objetivo, por un lado le checaban el dato, los de inteligencia militar, y por el otro le checaban el dato, gobernación. O sea, que por los dos, con una manera muy distinta, digamos, una estrategia muy distinta, de una manera adecuada. O sea, el éxito llega y allana, por ejemplo, ¿no? Y en cambio, gobernación, de una manera bastante, bastante más sutil. Pero entonces, la idea era, del mismo informante, dirigido a su superior, a quien mandaba los deportes, dice, bueno, aquí hay interferencia, ¿cómo le hace a este tipo para saber todo esto? ¿Quién está metiendo mano? Aquí algo está sucediendo, ¿no? Entonces, para no hacer largo el cuento, nada más el último, el último cachito, porque repito, ustedes lo pueden leer directamente, para que se queden ahí con las ganas, iniciamos dos nuevas rutas para investigar. Primero, identifiqué los dos elementos de mi equipo, que le dieron información adicional a usted. Segundo, identifiqué el área en que se interesaban sus agentes. Tercero, inicié una investigación sobre usted. Sabemos ahora que no le interesa conocer los posibles nexos del objetivo con grupos clandestinos, sino sus posibles nexos con grupos políticos. Y que se propuso, mediante nuestro equipo, borrar algunos de sus propios rastros y descubrir en qué medida equipos de inteligencia de otros grupos políticos podrían detectar la observación. El 13 de julio, que es el día del allanamiento a la casa del objetivo, marcó repetidamente dos números. Telefónicos, estos edéfonos eran suyos. El objetivo lo buscó para pedirle ayuda, porque era su amigo. Entonces me acordé que en uno de los seminarios, precisamente Carlos Montemayor nos dijo, me acaba de hablar Chuaipé. ¿Por qué habló Chuaipé? Cuando era secretario de Gobernación, pues. Y me invitó, pues, quiere saber qué piensa del asunto de Chiapas. Y entonces le dije, ¿Usted leyó los acuerdos de San Andrés? Dice, no, ni siquiera, secretario de Gobernación, no había leído los acuerdos de San Andrés. Entonces dice, bueno, es el documento jurídico más perfecto que conozca. En total, ¿quién Chuaipé buscaba la asesoría de Carlos Montemayor? En otras palabras, ¿quién crees que es el objetivo? ¿De quién sospecha? ¿Quién era el amigo de Chuaipé? Que le va a resucitar toda la información. Susana, ¿sabes? ¿Susana, será tú? ¿Tú sabes algo? Nada. Bueno, pues se lo dejo de tarea, entonces leen los informes y a ver a qué conclusión es. No era un amigo de Chuaipé. Bueno, amigos, de sí. Eso es lo que dice así, es la conclusión a la que sale, es la conclusión a la que llega el informante, ¿no? Claro, lo que decía López Uribe o el que no recuerdo, que los altos mandos, lo que decía, no me acuerdo si fue, bueno, de López Uribe o el que, Ruiz, que los altos mandos se comunicaban con Carlos para preguntarle lo que pensaban, ¿no? Entonces siempre era así como, si hubo una comida, y ustedes en la época, no sabían si alguna vez me interesa un desayuno, no me va a levantar temprano. Y entonces ya, no, bueno, tengo una comidita de fiesta, no sé qué, no, yo de dieta no como, lo que pedía, como pedía, y era más que nada para preguntarle cómo veía, pero de todos los momentos me hacía caso. Era simple, sencillamente, y pues si desgraciadamente se hubiera hecho caso, no hubiera pasado lo de atear, que para atear un cambio de hijo, a HF, que tuviera mucho cuidado, que se le iban a divertir todos, y pues a las semanas, pasó lo de la matanza, y entonces ya HF, en varias ocasiones, que se lo contaba, que decía, que se debía mucho caso. Pues eso es. Gracias.